... Bueno, ya estará, vamos a enlazarnos vía telefónica con Carlos Caro, abogado penalista, para hablar acerca del caso de Yehude Simón. ¿Cómo está, doctor Caro? Gracias por esa comunicación telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, se dice que podría tener el exgobernador regional entre 15 y 20 años de prisión. ¿Usted opina lo mismo con respecto a este caso, Olmos? Sí, claro. En la medida que la imputación que se ha levantado contra él era el delito de lavado de activos, entonces justamente la pena prevista para un delito como este es una pena que aborda ese rango, ¿no? La pena básica, digamos, es de 15 años, pero pueden haber agravantes para los casos de administración criminal, por ejemplo. En el caso de una prisión preventiva, ¿podría dársele a Simón Munaro también entre 18 y 36 meses? ¿Cómo podría evaluarse esta decisión? Efectivamente, efectivamente. En la medida que existe una imputación, como se mencionaba también por la administración criminal, la ley prevé que en este tipo de casos la prisión preventiva pueda darse hasta, digamos, hasta los 36 meses, ¿no? Ahorita lo que se ha dictado es una detención preliminar por solamente 10 días y lo más probable es que alguno de ellos se acoja a la colaboración eficaz. Hay dos personas ahí conjuntamente con el señor Simón, él y otra persona más. Y si el otro, por ejemplo, se acoja a la colaboración y da alguna versión incriminatoria, puede ser que ahí ya no le pidan la prisión preventiva, sino solamente al señor Yehude Simón, que sería el personaje principal, digamos, en la trama que se está investigando. Sí. Justamente el hijo de Yehude Simón se le va a declarar a los medios de comunicación diciendo que su padre no contaría con grandes ahorros, que incluso él tendría que hacerse cargo de algunos gastos que ocurren dentro de la casa de su padre. ¿Esto de alguna manera podría salvar a Simón Munaro de estas imputaciones? No, no. No, porque la versión, digamos, de un familiar, primero que es muy relativa por la cercanía, siempre hay la tendencia de un hijo a proteger al padre, pero por otro lado, porque al final del día no se trata de establecer si el señor Simón se quedó con el dinero o no. Con el hecho de que haya participado en un presunto hecho de corrupción o lavado de activos, así ha sido beneficiado un tercer y no el mismo, ya sería, digamos, indicativo del primer elemento de la prisión preventiva, lo que es la posibilidad de haber cometido delitos. Ahora, esta es una detención preliminar, ¿no es cierto? En este caso, ¿podría él acogerse a una confesión anticipada? ¿Podría reducirse la pena de pronto si es que él decide dar más detalles sobre el caso Olmos? Claro, si él acepta su responsabilidad, el Ministerio Público incluso podría declinar una prisión preventiva y por su edad podría orientarse eventualmente a una detención domiciliaria. Esa es una posibilidad, siempre y cuando él reconozca el hecho delictivo, ¿no? Lo que implicaría que el proceso se aligera, el proceso ya contaría con su propia versión. De lo contrario, podría enfrentar una detención preventiva, donde siempre la discusión va a ser que hay peligro de fuga o peligro procesal. Pero tiene arraigo hasta el momento, bueno, tiene una propiedad a su nombre, ¿podría de alguna manera salvarse de esta prisión preventiva? Sin duda que sí, siempre depende de qué juez sea el que ve el caso. Hay jueces que son un poco más restrictivos de los elementos de interpretación de la prisión preventiva, como el juez Carguancho. Pero hay otros jueces que tienen una perspectiva completamente distinta, como el doctor Carlos Sánchez Barbueno. O sea, la jurisprudencia no es uniforme a nivel, digamos, de los tribunales anticorrupción. No tienen una interpretación idéntica. Bueno, bien, vamos a estar atentos a este caso. Muchas gracias, doctor Caro, por esta comunicación telefónica. Tenemos más.